Un minuto yo. Sí, claro. Vale, muy bien. Y luego esta es la habitación pequeña. Una pizza. Aquí tiene un armario. Un cuarto de baño. Y luego esta habitación grande. Dos santanas se llama esto. Luego el armario de aquí. Es súper grande. Y luego esta habitación grande. Y luego esta habitación grande. Vamos a ver. Un cuarto de baño.